Hay un asunto de una gran preocupación del Consejo Mundial de Boxeo, que parece no ser entendido. Existe un organismo AIBA, que tiene 100 años de ser el único organismo que maneja el boxeo amateur. De repente se le ocurre meternse a profesional, porque el básquetbol y el fútbol y todos así lo hacen. Pero no se entiende que el fútbol no se golpea, que el básquetbol tampoco es de meter canastas, fútbol de tirar al gol, el tenis tampoco. El béisbol tampoco. En el boxeo hay pesos. En los demás deportes puede ser un gigante con un chaparrito y no pasa nada. Podrá haber sentimiento de orgullo herido, podrá haber tristeza de la derrota, pero no hay peligro físico. El boxeo es un deporte diferente. Suben al ring a darse con lo mejor que puedan. Luego se abrazan y todo, pero durante la pelea cada quien se da con lo mejor que puedan. Si un boxeo profesional como ahora la AIBA quiere meter solo y exclusivamente los de ellos, pelea con un amateur, puede haber un accidente fatal. Es una irresponsabilidad lo que la AIBA está tratando de hacer en este momento. O son todos profesionales o son todos amaterales. Y si son profesionales, tienen que abrirle las puertas a todos. A los que están en la AMB, en la OMB, en la FIB, en el Consejo Mundial o los que estén donde estén. Tiene que haber justicia respecto a los derechos de todos. Lo que la AIBA quiere son los países grandes. ¿Y los chicos qué? Las discriminaciones totales contra África, contra Asia, contra América Latina y es contra el Consejo Mundial que está luchando. Que nos diga el Comité Olímpico Internacional. Si van a aceptar solo a Mateos, el Consejo Mundial ahí muere, se retira. Pero si van a aceptar profesionales, exigimos, bajo amenaza, que nosotros podemos levantar, si es que no, abre la puerta a todos, sin distinción de raza, sin distinción de color, sin distinción de nacionalidad, que todos los profesionales de la categoría que ponga la AIBA tengan la oportunidad de pelear en un juicio horrible. Don José, hemos visto estas peleas de la AIBA, pues no tienen mucha calidad, son disparejas. ¿Y qué noticias tiene usted al respecto? Nada, nada. La verdad yo no quiero meterme en eso. Yo solamente quiero que se haga justicia. Si van a ser a Mateos, perfecto. Tienen 100 años de amantearismo. Si no, y van a meter profesionales, que le abran la puerta a todos. Que no describiden, que no abran. La calidad que AIBA tiene es de la peor en muchísimos años, muchísimas décadas. El boxeo amateur está prácticamente muerto. Estados Unidos, por primera vez en la historia, en 100 años, no ganó una sola medalla. México tiene una medalla en 28 años ganada en el ring. África, cero medallas durante dos Juegos Olimpíos por su tiempo. ¿Por qué? Porque hay un absoluto apoyo a algunos países que están 100% con AIBA. Nosotros queremos un cambio definitivo para que el boxeo amateur, que es el corazón de la boxeo profesional, tenga el valor que tuvo hace muchos años. ¿Don José, algo más que quiera agregar en este tema? Solamente que a todo mundo doy las gracias por escucharme y mis felicitaciones. Don José, muy amable. Muchas gracias, como siempre. Gracias.